Tras las declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el abogado Diego Ferreira asegura que las redadas generan un gran impacto en las familias inmigrantes, quienes de antemano se encuentran en desventaja no solo por la carencia de documentos, sino por la incapacidad de enfrentarse a procesos judiciales. Un inmigrante ilegal tiene muy pocos recursos para defenderse ante los tribunales, tiene muy pocos recursos disponibles para hacer valer sus derechos laborales también cuando los emplean. Ferreira dice que las empresas nacionales tienen muchas ventajas. Emprender procesos legales contra empleadores que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo no es muy factible, afirma. Las compañías grandes que hacen uso de mano de obra, vamos a decir, sin documentación, normalmente tienen recursos para defenderse en los tribunales, hacen argumentos, se valen de excusas. La Voz de América solicitó información respecto a la implementación de nuevas redadas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, pero al cierre de esta historia aún no ha habido respuesta. Sin embargo, en entrevista con Telemundo, McAleenan aseguró que las acciones de su departamento están dirigidas también a evitar que los inmigrantes sean explotados por sus empleadores. Yasmín López, Voz de América, Washington.